amigo andas buscando una casa en ontario casi nuevecita bien bonita en una calle cerrada bonita área aquí de ontario tenemos esta bella casa tres recámaras dos baños pisos de madera casa elegante sala comedor bien grande bien elegante bien bonita esta propiedad lista para moverse tiene garaje para dos carros tiene su family room muy buena propiedad excelente propiedad cocina remodelada cocina nuevecita para estrenar esta bella propiedad está aquí en ontario tiene tres recámaras tiene dos baños garaje para dos carros preciosa propiedad muy buena yarda tiene si quieres ver esta propiedad si quieres ver esta bella casa aquí en ontario si quieres ver más casas en fontana en pomona en riverside en corona donde la quieras dame una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5 a y y y Gracias.